Perdón, vamos a continuar. Entonces les decía, ¿qué te ha parecido cómo reaccionó Cristina ante su problema con el par? ¿Cuál fue la reacción que tuvo ella? Aquí hubo dos reacciones. ¿Cuáles fueron esas dos reacciones que tuvo? Recordemos. La más inmediata fue negativa y luego la segunda, ¿verdad? Fue positiva. Pues la positiva es cuando ella tomó la decisión de emprender, hacer su negocio. Así es. Ahí ya está muy claro, ¿verdad? Y la primera, si se recuerdan negativa, en este caso es cuando ella dice, ¿verdad? Se quedó en un momento de brazos cruzados y solamente vio venir problema tras problema, ¿verdad? Entonces ahí fue donde es esa parte, ¿verdad? Que nos establece. Dice, conviértete en un emprendedor o emprendedora y luego, ¿verdad? Cuenta tu proyecto. En este caso, pues no vamos a establecerlo, ¿verdad? Y nosotros podríamos hablar acerca de alguien más que hemos visto, ¿verdad? Que ha podido establecer esta situación de emprendimiento. Posiblemente sí, alguno de ustedes tal vez lo ha hecho ya, lo ha experimentado y posiblemente otros, ¿verdad? Definitivamente no lo hemos experimentado, pero sí hemos observado el emprendimiento de alguna persona y que ha crecido. Como comentario les dejo, en Quetzaltenango, cuando surgió hace el par de años, ¿verdad? De la pandemia, pues todas las personas empezaron a ver qué negocio, ¿verdad? Emprendían porque lamentablemente muchas empresas destituyeron a mucho personal. Y otra situación fue, ¿verdad? Que por esa restricción de estar aislados, ¿verdad? También ya no se pudieron abrir ciertos negocios, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero negocios que emprendieron y emprendieron muy bien. Entonces, en algún momento usted puede comentar, ¿verdad? Sobre ese emprendimiento que se puede establecer. Muy bien, vamos a trabajar. Tenemos acá la isla de las dos caras. Le corresponde leer, por favor, a Lucrecia. Sí, señor, buenos días. Disculpe que no le di buenos días hace rato porque estaba leyendo la compañera. Y después respondimos las preguntas. Excelente, no te preocupes, bienvenida. La isla de las dos caras. La tribu de los mococos vivía en el lado malo de la isla. De las dos caras. Los dos lados separados por un gran acantilado. Eran como la noche y el día. El lado bueno estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante. Mientras que en el lado malo, sin apenas agua ni plantas, se agolpaban las bestias feroces. Los mococos tenían la desgracia de vivir ahí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su vida era dura y difícil. Apenas tenían comida y bebida para todos y vivían siempre aterrorizados por las fieras, que periódicamente devoraban a alguno de los miembros de la tribu. La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una pequeña pérdiga. Pero hacía tantos años que no crecía un árbol lo suficientemente resistente como para fabricar una pérdiga. Que pocos mococos creían que aquello fuera posible y se habían acostumbrado a su difícil resignada vida pensando hambre y soñando con no acabar como cena de alguna bestia hambrienta. Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras de la isla creciera un árbol delgaducho pero fuerte con el que pudieron construir los los dos, construir dos islas creciera un árbol delgaducho pero fuerte con la expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlos, el gran jefe y el hechicero. Pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el salto sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo. Pensaron que la pérdida podía quebrarse o que no sería suficientemente larga o que algo saldría mal durante el salto. Dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así pensando que podrían ser objeto de burlas y comentarios, decidieron inventar viejas historias y leyendas de saltos fallidos, intentos fracasados de llegar al otro lado. Y tanto las contaron y las extendieron que no había mococo que no supiera de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y ahí se quedaron las pérdidas disponibles para quien quisiera utilizarlas, pero abandonadas por todos, pues tomar una de aquellas pérdidas se había convertido la fuerza de repetirlo en lo más impropio de un mococo. Era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia que... La compañera se quedó sin señal, me parece. Por favor, continuamos, Delmi. Luqui, ¿te quedaste sin audio? Sí, señor, se fue en la internet aquí un momento, la señal. Ah, bueno, no hay problema. Vamos a darle la oportunidad a la compañera Delmi para que ella finalice. Gracias, Luqui. Está bien, señor. Delmi, por favor, continuamos. Gracias. Delmi, por favor, continuamos. A fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mococo, era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia que tanto les distinguía. Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que deseaban en su interior una vida diferente y animados por la fuerza de su amor. Decidieron un día utilizar las vertigas, nadie, nadie se lo impidió, pero todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de los peligros del salto. Y si fuera cierto lo que dicen, se preguntaba el joven Naru, no hagas caso, porque hablan tanto de un salto que nunca han hecho. Yo también tengo un poco de miedo, pero no parece tan fácil, respondía Ariki. Siempre decidida, pero si sale mal sería un final terrible. Seguía Naru, indeciso puede que el salto nos salga mal y puede que no, pero quedarnos para siempre en este lado de la isla nos saldrá mal seguro. Conoces a alguien que no haya muerto devorado por las fieles o por el hambre. Ese también es un final terrible, aunque parezca que aún nos queda lejos. Tienes razón, Ariki. Y así esperacemos mucho, igual no tendremos la fuerza para dar este salto. Lo haremos mañana mismo. Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a las pérdidas mientras tomaban carrerías, mientras sentía el impulso. El miedo apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires indefensos y sin apoyo, sentían que algo había salido mal. Les esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había sido para tanto. Mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas como un coro de voces apagados. Ha sido suerte. No, yo pensaba hacerlo mañana. ¿Qué salto tan malo si no llega a hacer por la pérdida? Y comprendieron porque tan pocos saltaban porque la cara mala de la isla solo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños llenas de miedo y desesperanza que no saltarían nunca. No se escucha en YouTube. Tiene apagado el micrófono. Muchas gracias, Luqui. A ver, estoy hoy tan distraída. Les decía, en este caso, ¿cómo era la cara buena de la isla? ¿Qué tenía esa cara buena? Tenía ríos, árboles, flores, pájaros y mucha comida. Muy bien. ¿Cómo era la cara mala entonces de la isla? Que era muy difícil, que no tenían comida ni bebida. Todos vivían con mucho miedo por las fieras. Muy bien. Dice, ¿cómo vivían los mococos? Vivían todos desanimados. Muy bien. ¿Por qué los mococos no hacían pérdidas para pasar a la otra cara? Sentían mucho miedo que iban a la muerte segura. Así es. Siempre tenían excusas de que los palos no eran lo suficientemente resistentes. ¿Qué excusas pusieron el gran jefe y el hechicero para no saltar ellos? Y luego, ya se les olvidó. A ver, ¿qué pasó cuando el gran jefe y el hechicero no quisieron saltar? Vamos a recordar. Dice que ellos dijeron, ¿verdad? Que no estaban preparados. Y que definitivamente no iban a hacerlo, sino que lo iban a hacer al siguiente día. Cuando ellos ya estaban, ¿verdad? Por decirlo así, al siguiente día, ¿verdad? Simplemente no quisieron saltar por temor. Y siguieron dando muchas excusas, ¿verdad? Aquí la lectura nos menciona varias. Dice, de los dos jóvenes que saltaron, ¿quién era más indeciso? ¿Quién tenía miedo a saltar? Y lo dijo, ¿verdad? ¿Era Naru? Muy bien, sí. Él era, ¿verdad? Dijo que no quería saltar, que estaba así como que si les pasaba algo, ¿verdad? Y por eso no quería él. Dijo que posiblemente iba a ser una muerte segura. ¿Y quién era la más atrevida? Ariki. Muy bien, así es. Cuando dice, ¿qué denotan los comentarios que hicieron sobre los mococos después de que saltaron los dos jóvenes? ¿Qué fue lo que gritaron al final? ¿Qué fue lo que les gritaron? A ver, ¿quién recuerda? Unas voces. Sí, así es. Ellos fueron los que dijeron, ¿verdad? Qué suerte. Solamente. O sea, fue lo único que establecieron. Y luego dice, ¿crees que esta historia puede tener algún paralelismo con nuestra posición ante la vida? Ser paralelo significa que si tiene alguna relación, ¿verdad? Con la vida. O sea, si va así en el orden, ¿verdad? O sea, la vida se establece, sigue en su camino. Y también, ¿esta historia podría acoplarse a la situación real que vivimos? Sí. Definitivamente sí, ¿verdad? Usted va a encontrar a personas que le van a decir, ánimo, hágalo. Y van a encontrar a personas que le van a decir, y si no sale bien, ¿verdad? Mejor no lo haga. No se arriesgue, ¿verdad? No, 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 no. Definitivamente no lo haga. Le van a decir. Y le están diciendo que no lo haga porque estas personas no se han atrevido, ¿verdad? A experimentar. Dice, ¿estarías dispuesto a cambiar de cara de la isla? En este caso, ¿verdad? ¿Será que usted se iba a crear su práctica? ¿Para avanzar? Muy bien. Sí, sí, sí. En este caso, ¿cuál va a ser? Pues definitivamente, ¿verdad? Todos tenemos distintas necesidades y todos las suplimos y las saciamos según esa necesidad. Entonces, no podría establecer, ¿verdad? Específicamente todos vamos a tener una pérdida y va a ser esta, ¿verdad? No, o sea, cada quien va forjando, ¿verdad? Su vara, la pérdida es esta vara que está acá, esta vara. Este madero, este palo es el que instituye, ¿verdad? Esa pérdida porque dice que está resistente. Entonces, lo que hace es que a la hora que usted como que la sostiene aquí y la impulsa hacia atrás, esa gira, ¿verdad? Lo lanza usted y se han dado cuenta que en los Juegos Olímpicos, este, estas, ¿verdad? Este, hacen que se atraviese a través de una situación, ¿verdad? Un límite y cruzar al otro lado. Eso es una pérdida. Dice que puede ser un, este, una vara o un palo que en algún momento tenga esa resistencia, ¿verdad? Y que en un momento determinado nosotros podemos, este, crearlo como tal. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora le voy a pedir favor a... Pascuala, que puedas leer, por favor. Plataformas en el... Plataformas en el... Plataformas en el artículo. Con el objetivo de denunciar los pérdidas de petróleo que tiene lugar al norte de Rusia y sus nefastas consecuencias... Green... Ahorita, sí. Green... 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 Ha publicado toda la información en la página Hielo Negro, donde se explica los impactantes y la contaminación de esto y avisa de que un desastre similar podría ocurrir en aguas del Ártico. Durante varios meses, activistas y científicos de Green... Green... han visitado la República de... de Komi en el norte de Rusia para investigar lo que sucede en este lugar. Los videos y las fotografías tomadas en esta región demuestran claramente la naturaleza destructora que tiene la industria del petróleo ruso, que ahora está intentando por los medios perforar más al norte en el océano Ártico. Además de las imágenes que muestran paisajes contaminados en la página Hielo Negro, se incluyen entrevistas con personas que viven ahí y que dan testimonio de los impactos reales que tienen la extracción del petróleo. La misión sin límites de la industria petrolera rusa ha destruido los lugares donde opera y ha tenido un impacto devastador sobre los habitantes de la región. La comida y el agua están contaminadas por el petróleo, lo que pone en serio peligro la salud pública a los derrames de crudo cuantificados en 500.000 toneladas al año. En estos territorios al norte de Rusia son causantes de la contaminación de los ríos que llegan al océano Ártico bajo este panorama. El gigante gas, las prom pretende comenzar este mismo verano a extraer petróleo aún más al norte en el océano Ártico. Sin embargo, una investigación realizada por Crenpans ha puesto al descubrimiento que el plan de emergencia en caso de partido para su plataforma de exploración hace un mes. Esto quiere decir que si Crenpans comenzase a extraer petróleo de la zona estaría realizando una actividad ilegal según la legislación rusa. Los científicos advierten además de que un vertido ahí pondría en peligro más de 140.000 kilómetros cuadrados de aguas abiertas, así como más de 3.000 kilómetros de costa. Muy bien, ahí sí son 140.000 kilómetros cuadrados y luego, ¿verdad?, lo que pudiera haber establecido serían hacia adentro los 3.000 kilómetros de la costa, es decir, del mar, ¿verdad?, como tal, los que pudieran ser dañados con esta situación. El escrito es de Julio Barea, responsable de la campaña de energía y el cambio climático en Grispin, lo que es España, el 16 de agosto del año 2012. Muy bien, vamos a continuar. Entonces dice, este texto es de una gran organización, ¿cómo se llama la organización? Está en inglés, ¿verdad? ¿Y luego? Es Greenpeace, ¿verdad?, en este caso la organización. El texto hace referencia a un país, ¿cuál es el país que manifiesta? Rusia. Muy bien. Dice, ¿qué océano está en peligro según este texto? ¿El norte? Sí, pero, ¿cómo se llama? Es el Atlántico, ¿verdad? Ahí lo menciona en varias ocasiones. Dice, aplica tus conocimientos de inglés, ¿qué significa Greenpeace? ¿Alguien sabe la composición de esta palabra? ¿Son dos? Si no lo saben, los voy a mandar. ¿Perdón? Green es verde, paz, algo así. Muy bien. Sí, así es. Como decir, paz verde o verde paz, ¿verdad? En relación a ello...